Fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la primera denuncia contra el exalcalde del municipio de Medellín de Bravo y quienes resulten responsables por los delitos de peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. En rueda de prensa, el actual presidente municipal, Marcos Isleño Zandrade, explicó que debido al desvío de recursos que asciende a los 65 millones de pesos, no se pudo municipalizar la policía en este 2022. El día de ayer se presentó la primera, hablamos de un tema de peculado, hablamos de un tema de abuso de autoridad, de un incumplimiento de un deber legal y bueno, el día de ayer se presenta la primera que corresponde a los impuestos del SAT, a la retención de ICR que se le hace a los trabajadores y que la administración saliente no entera, cosa que obviamente le pega al erario público por más de 22 millones de pesos y así sucesivamente vamos a hacer las denuncias por el tema del IPE, que es un tema totalmente similar y por tema también de obras, etcétera. Por su parte, Alberto Linares Bernet, director jurídico del ayuntamiento, enfatizó que se aportarán las pruebas necesarias para que no haya impunidad y se castigue a los responsables del saqueo de las arcas municipales. Es una presentación de denuncia por hechos cometidos por anteriores servidores públicos. En este caso, consideramos que hay un concurso real de delitos porque con dos, tres conductas se violó la ley, se violó el código penal en tres rubros. Nosotros actuaremos como coadyuvantes, como coadyuvantes del fiscal que nos asignen, le aportaremos el mayor número de pruebas. El presidente municipal dejó en claro que su gobierno no solapará los desvíos cometidos por la anterior administración municipal. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.